¿Cuánto, no? ¿Qué decir, no? ¿Qué historia? Lo que más me traumatizó es ver a esa mujer que la empezaron a vapulear, otros dos, porque pensaba distinto, porque le decían que le había regalado la casa, que por eso bancaba al gobierno, cuando dice que no, que no le había regalado nada porque ya laburaba, la empiezan a agredir y dicen, pero ella no te agredió. Sí, sí, me agrede con su voto. Sí, tu voto me agrede. O sea, ese es el nivel y ese es el concepto, me parece. Tu opinión me agrede, que piense distinto me agrede. No solo eso, que obtengas derechos, digamos, que tengas derechos a más de lo que tenías antes, eso me pone más, que me saquen a mí para darte a vos. Con la mía, porque esta cosa que también está instalada, que todo es con la nuestra. La nuestra, ¿cuál? Bueno, la nuestra de todos, en todo caso, ¿no? Pero me gustaba la canción del final también, ¿no? Un poquito menos de blanco y negro y un poco más de grises, me parece que necesitamos en el mundo. Y me acuerdo, querido Mex, cuando se empezó a hablar de la grieta hace algunos años, vos citaste una frase de Leonard Cohen que habla de la grieta, ¿o no? ¿Te acordás? Sí, ¿cómo era? Bueno, hay una grieta en todo y por ahí es por donde entra la luz. Exactamente, exactamente. Es buena la grieta. Es buena, se divide en las cosas para que salga algo bonito, eso decía Leonard Cohen, ahora me acordé. Eso, pase la luz, algo nuevo sale. ¿Y qué ilumina? ¿Qué ilumina la grieta, Mex? Ilumina el momento de mierda que se está viviendo. Eso, es horrible. Es un momento difícil, ¿no? Sí, dificilísimo. O sea, siempre lo viví. Yo soy sanisidrense, mi padre gorila. ¿Han conocido algunos periodistas? Claro. Sí, sí. Divina persona, pero era gorila. Me enseñó de pequeño de que lo peor que había era Perón. Me asustaba. Habría una revista y veía a Perón así con las manos y me daba miedo. No. Me daba miedo Che Guevara, me daba miedo... ¿Tu papá te iba diciendo? Sí, me iba diciendo, pero nunca me explicó por qué bien, pero me iba diciendo, pero de chico. O sea, siempre estaba, se dice rojo, se dice colorado, no se dice rojo. No seas negro. Exactamente. Te estaba enseñando a no ser negro. Lo que decía esa mujer es una cuestión clasista. Claro. A eso voy. Es que siempre estuvo educado así, que era el mal. Y siempre estuvo... Yo era chico y no se podía decir, vos te acordás, negra. Bueno, yo creo que mi papá era absolutamente... Mi papá lo que decía siempre es, lo voy a decir, la puta que lo parió Perón. Le pasaba cualquier cosa, se agarraba un dedo, lo que fuera, y era negros peronistas. Pero si ustedes están contando, son divisiones que atravesaron a muchísimas familias argentinas y que siguen atravesándolas. Exactamente. Y hay gente que lo tiene, históricamente, así como decía ella, orgullosa, yo, bebita, fui el día que derrocaron a Perón, estuve ahí, contento. Y después no pasó nada, todo horrible, pero ese odio no se va más. Y se van sumando odios. Se van sumando, 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 y tenés que estar todo el tiempo dándole nuevo material a esos odiadores. Todos los días tenés que decir por qué tenés que odiar. Entonces, esto, esto, no podía decir la Bullrich, no lamentamos lo sucedido, no podía, no puede, porque se le va la mierda a todo el electorado. Bueno, veíamos en el informe varios casos de dirigentes y periodistas que prácticamente parecían que estaban guionando lo que después decía la gente en la calle, porque decían las mismas frases. No se putece la vida, Cristina, no se putece la vida. Sí, ¿qué pasa con que vamos a terminar Venezuela? ¿Por qué no existe más esa frase? Claro, la tenemos que poner, hay que imponerla de vuelta. 70 años de peronismo, era que todos repetían, todos repetían, todos repetían, y ese tipo repite, repite. Pero no solamente repetir, se van llenando de bronca. ¿Qué te parece? Porque yo conozco gente que está en su casa mirando todo el día la tele y que, la verdad, viven como el orto, viven mal. Y lo que pasa es que el odio une. También. No solamente el amor, también el odio. Une y divide al mismo tiempo, ¿no? Sí, está bien, pero te sentís cobijado. Claro, por los que odian igual que vos. Pero es algo más, también veo que los pendejos también, hay pendejos odiadores, bueno, lo vimos hace muy poquito. Porque yo pensé que era más de gente más grande esto. Bueno, hay odios históricos y odios, bueno, y líneas históricas que se continúan. El odio fresquito, qué lindo. Claro, odio fresco, odio de carne joven. Mex, ¿y tuviste oportunidad de dialogar en algún momento con tu padre una vez que forjaste vos tu propio pensamiento? Digo, y contraponer ideas. Sí, 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 se podía hablar, se podía hablar. No, divino el viejo, pero él también fue criado así. Claro, claro. Muchos han criado, después uno ve cómo son las cosas, cómo funcionan, empiezas a meterte un poco y a comprometerte, y además tener el sentimiento de amar, que es divino. Lo que tiene el peronismo que es alegría, que es constantemente eso, tomar las calles, hay una cosa de vida y de amor verdadero, más allá que después se hacen cagadas, de todo pasa, como en todos lados. Pero ahí hay algo que uno sueña con algo, con una idea, con un montón de derechos, con un montón de cosas, que eso es lo único que lo brinda acá, es el peronismo hasta ahora, que existe. Por ahí aparece algo mejor algún día, no sé. No es lo que decía Juan, lo que más molesta es que el otro tenga derechos. Sí. Lo que más le molesta, más allá de, porque es verdad que te molestan, obviamente, los políticos corruptos, obvio que molestan. Sí. Pero sentir amenazados tus privilegios. Claro, pero sentir amenazados, es como la deconstrucción del machismo. No es lo que más le molesta, es como la deconstrucción del machismo.